Bien, este es el último tema de la tercera unidad. Espero que no hayan tenido problemas para resolver los demás. Con esto cerramos su plataforma, la segunda, con los temas 18, 19, 20 y 21. Son más poquitos problemas, pero todos van relacionados. Ojalá que no se les complique. Suerte a todos. Con esto cerramos tercera unidad de su materia de arte. Trinomio cuadrado, perfecto. Es muy sencilla la regla. De hecho, fíjense, yo les sugiero que lo hagan así tal y como se lo estoy poniendo. La regla para factorar me dice, se extrae raíz cuadrada al primero y tercer término del trinomio. Para la raíz cuadrada de los exponentes, que son estos, basta con dividirlos por 2. Los números, como el 16 o el 64, pues es su raíz cuadrada de 64, pues es normal. Vamos a poner nuestra expresión para que se entienda el primer punto. Raíz cuadrada de 1, pues me daría y de 64. Me da 1. Raíz cuadrada de 64, 8. De a cuadrada, basta por dividirlo entre 2, 2 entre 2, a 1. Aquí está el 1, aunque no se pone. 4 entre 2, a 2. Esas serían mis dos raíces cuadradas. Del primero y del tercer término. No se preocupen del de en medio. Se separan estas raíces por el signo del segundo término y se eleva al cuadrado. Siempre va a ser ese signo el que se le ponga a estas dos raíces. Quiere decir que aquí sería menos. ¿Sí? Ahí está con su signo menos. Y se eleva al cuadrado y es todo lo que se hace. Vamos a descomponer esto. Raíz cuadrada de x cuadrada, x. Aunque aquí la raíz cuadrada de una fracción, tanto arriba como abajo, se va a ver afectada. b cuadrada entre 2, a b. 4, raíz cuadrada de 4, 2. Mi signo más, quiere decir que estas dos raíces van a estar separadas por un más. ¿Sí? Y se eleva al cuadrado, que es lo que me dice la regla, y ahí está. Es sencillito. Raíz cuadrada de 16, 4. De 25, 5. Si divido 4 entre 2, a 2. Eso sería 5x cuadrada. Lo separamos por un más. Quiere decir que aquí va un más para separarlo. Si se eleva al cuadrado, ahí está. Está sencillito el tema. ¿Sí? Y todo lo más es lo único que tienen que hacer. Diferencia de cuadrados perfectos. Esto les voy a recordar un poquito que es una diferencia de cuadrados. En los productos notables se vio que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustanado. O sea, esto es lo que teníamos nosotros. Decíamos, dos iguales a y ya. Con signos iguales, más, más. Dos simétricos, más b, menos b. ¿Cuál es su regla? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Recíprocamente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo factorizo esta forma que es esta que estamos trabajando? Pues llegamos a su forma. La diferencia de cuadrados es igual a la raíz cuadrada del primero del segundo, uno más, uno menos. Y lo veríamos de esa manera. ¿Sí? Aunque la regla es un poquito... Regla, raíz cuadrada, uno. Raíz cuadrada, a. Yo lo llamo así, que este sería uno más. Sería un factor y el otro exactamente lo mismo, pero con un signo menos. Eso nos dice la regla más sencillita, ¿no? Aunque la regla es un poquito más complicada, ¿no? Yo lo resumo así. Saqué su raíz cuadrada, pongo uno con más y una con menos. Y es todo. Checamos. Raíz cuadrada, 4a. 5y cuadrada, 5y cuadrada, uno con más y esto mismo, eso mismo, pero con menos. Chequenlo. ¿Sí? Uno con más y uno con menos. Esa es toda la diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada, acuérdense que los exponentes entre 2 para que les dé. Ahí está. Uno más. Y esto mismo, uno menos. Sí, aquí está. Uno más. Uno menos. Igual que en las que son de esta manera, acuérdense que es tanto arriba como abajo, se le está su raíz. Uno más y uno menos, fíjense. ¿Sí? ¿Cuál es el más? Pues esto. Esto que estamos viendo aquí, las raíces que me dieron, va una aquí y la otra acá. Ahí está. ¿Sí? Para que les quede un poquito más claro. Estas son sus ejercicios. Este es algo interesante para que lo chequen. Me dice que les compongamos. Para encontrar este, su raíz cuadrada, pero lo pongo en dos paréntesis, acuérdense que son como producto. Uno, dos. Buscamos dos números cuya suma nos da el segundo término del trinomio. ¿Sí? Es 5x me debe de dar sumados de esos factores, de esos dos números. Pero también multiplicados me debe de dar 6, como en este caso, más 6. ¿Qué debo de hacer? Siempre tomamos como referencia los números del producto. Quiere decir que de todos los trinomios que yo vaya a ver, el 6 o el último, juega un papel importante. Es en el que me voy a basar para buscar mis números, ¿no? Chequen, 6 y 1, 6 por 1, 6. ¿Qué es el que me debe de dar, multiplicando el, de acuerdo a la regla, el tercer término? Pero sumados me debe de dar 5, ¿sí? El signo de esta combinación es que acabamos de poner de 6 y 1, siempre va a ser, ojo, el del signo del segundo término, ¿sí? Entonces, si 6 y 1 me da 6 por 1, 6, mi combinación me quiere decir que el 6 va a llevar signo más. Y al otro le pongo más menos. Ahorita van a entender por qué le pongo más menos al otro. Multiplicado, si me dan 6 por 1, 6. Ahí está, ¿qué es lo que me dice la regla? Ese me da 6. Pero sumados me deben de dar más 5, esta parte de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Precisamente jugar con estos signos, este más 6, primero con este más. Fíjense qué pasa entonces. Si tomamos más 6 y más 1, me va a dar más 7. No nos da, el segundo término nos debe de dar más 5. No, no, no me sirve así. Entonces, tacho mi más. ¿Qué me queda intentar? Con el menos. Si sumo más 6 y menos 1 sería, más 5. Si nos da el segundo, aquí está, más 5. Pero multiplicar más por menos, me da menos 6. Y no nos debe de dar, y no nos da, porque debe de ser más 6. Tampoco me sirve entonces, tacho, esa combinación. Bien, para eso son las combinaciones. No siempre a la primera nos vamos a, lo vamos a tener. ¿Qué otra combinación tendría para que me diera? Dos números que sumados me den 5 y multiplicados. 6. 3 y 2. 3 por 2, 6 también me da 6. Quedamos que la regla es que al mayor de esa combinación, le ponga el signo del segundo término, más. Ahí está, más. Al otro le ponemos más, menos. Primero intentamos, más 3 y más 2 me da más 5. Si nos da el segundo término. ¿Sí? Ahora multiplicamos más por más, más 3 por 2, 6. Nos da el tercer término. Por lo tanto, estos son mis números, más 3 y más 2. Que serían los que van adentro de mi problema. Chequen. Aquí está. Y ya sería nuestra solución. X más 3 por X más 2. Vamos a ver otro problema. Me dice que me debe de dar X por X. Siempre va a ser X y X en dos factores. En este caso de problemas, salvo la letra que cambie. A, B, Y, la que sea. Pero siempre va a estar así separada por 2. Las combinaciones, dos números que sumados me den, en este caso, menos 7 y más 2. Acuérdense que los signos son importantes. Me debe de dar menos 7. No 7. No 7. No 7, menos 7. Y me debe de dar más 12. Si no, no me sirve la combinación. ¿Sí? Vamos a poner 6 por 2. 12, ese me da 12. ¿Sí? ¿Qué signo le pongo al 6, el del segundo término? En este caso es menos. Ok. Ahí está el menos. Al otro le pongo más menos. Vamos a jugar con el primero. Menos 6 y más 2 me da menos 4. No me sirve. No nos da. Me debe de dar menos 7. ¿Sí? Aquí está. Menos 7 no nos da. Entonces, el más no me sirve. ¿Qué hago con el menos? Ahora, menos 6 y menos 2 me da menos 8. Tampoco me sirve. Me debe de dar menos 7. Entonces, esa combinación tampoco me sirve. Debo de buscar otra combinación. Vamos a poner 4 por 3, 12. El menos es del 4 porque es mayor. Y es el del segundo término. Ponemos más menos. Menos 4 y más 3 me da menos 1. No me sirve. Le quito el más. Tomo ahora el menos. Menos 4 y menos 3 me da menos 7. Sí me da el segundo término. A ver. Menos 7. ¿Sí? Pero falta que multiplique. Entonces, vamos a multiplicar ahora. Menos 4 y menos 3 me da menos por menos. Más 2. Sí me da el más 2. Entonces, mis números son menos 4 y menos 3. Entonces, a las x que ya tenía acá en el problema. Nada más les agrego menos 3, menos 4 y menos 3. Y está terminado nuestro problema. Vamos a ver. Nuestra regla en este caso es A. Sumados me deben de dar menos 13 y multiplicados más 40. ¿Sí? Vamos a ver. 10 por 4. Signo del 10 que es el más grande. Menos, como decíamos, del segundo término. El otro más menos. Sumamos menos 10 y más 4 nos da menos 6. No nos da menos 13. No nos sirve. Tachamos el más. Si sumamos ahora menos 10 y menos 4 nos da menos 14. Tampoco nos sirve. Debe de ser 13. Quiere decir que esa combinación, pues no nos sirve. Buscamos otra combinación. 8 y 5. El 8 es más grande con el menos del segundo término. Más menos. Menos 8 más 5. Menos 3. No nos da el segundo término. El más no me sirve. Menos 8 y menos 5 me da menos 13. Sí nos da el segundo término. Entonces, multiplicamos ahora. Menos por menos más. 8 por 5. 40. Sí me da. Mis combinaciones serían, para ponerles aquí en las as del primer paso. Menos 8 y menos 5. Este es menos. Aunque separe ese punto, pero es menos. Aquí es menos. Menos. Serían estos sus ejercicios. Y con esto cerramos. Tercera unidad. Suerte para todos en su plataforma. Este es el último tema. Terminamos su materia de álgebra. Suerte.